Una casa por 50 pesos, ¿verdad? Con Fuller sí se puede, es muy sencillo. Primero, contacta a una Fulleret, cómprale 50 pesos en productos Fuller, llena tu cupón y participa en el sorteo donde te podrás ganar miles de pesos en bonos del ahorro nacional o una de las casas. Ya ves, con Fuller sí se puede.